A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los platos se me ensuciaron Nunca nadie los lavó Nunca nadie los lavó El invierno no fue fácil, ya lo sé Te buscaba hasta que te vi en un cartel Te miré, estornudé, me volvió el frío que pasé Todo dicen que lo nuestro no va mal Pero fuiste mi mejor recuerdo Lo que vivimos no lo pueden apagar No es nada nuevo Volaría sin freno Solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme si tu encendedor A raíz de lo que hablamos vos te vas Vas cruzando la vereda sin mirar atrás Los patos se me volaron Si lo ve, cuídamelo Todo dicen que lo nuestro no va mal Pero fuiste mi mejor recuerdo Lo que vivimos no lo pueden apagar No es nada nuevo Volaría sin freno Solo por charlar un rato más Compartiendo tu vuelo Yo no puedo, dijiste Y me viste corriendo al sol No quiero quemarme sin tu encendedor 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 No quiero quemarte A raíz de lo que hablamos vos te vas Gracias por ver el video